Ya vengo mi amor, lo voy a hacer es fácil Hola Bessie Hola Hola mi amor Mi amor, acaba de verle a tu mujer que acaba de salir Sí, sí, se acaba de ir Por cierto, este, te tengo el regalito, un regalito espectacular que te prometí ¿En serio mi amor? Sí, sí mi amor, venga, venga, aquí estoy solito Ya subo ahorita, espérame, espérame, ya subo Mi amor, fue bueno que abriste, me lo siento, pero no puedo hacer Te he contado, parece que mi esposa se estaba hablando de esto ¿En serio mi amor? Sí, pero... Ay, la sorpresa que me... Sí, tu amor, espérame, 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 támate los ojos Ya, arriba Ahora sí mi amor, mira Ay, qué tan lujería Mi amor, no es sorpresa, sorpresa ¿Te gusta? Me encanta mi amor, está... Es el color que querías, ¿verdad? Sí, me lo voy a probar Sí, me lo voy a probar Ya estás demorando mi vida, te espero yo sí ¿Allá? Sí mi amor, es donde tú quieras Está mía caliber ¿Ale? Sí, me lo voy a probar Mi amor Oh no Oh no No me olvidé el dinero Y ahora si me vuelve amonchado Casi me revientas Eso no es nada mi amor Mi amor Sabe que vaya a hacer mi amor En su casa Yo no quiero nada mi amor Yo estoy nervioso No me funciona nada mi amor Yo el traje vaya se lo he puesto Y yo ya le mando su ropa en un taxi mi amor Vaya sabe Me da miedo que me encuentre con otro Ay madre Eso me pasa por pecaflor Adiós Ahora Me gustan Gracias.